Así es como estamos arrancando cara a cara a través del 91.5 de FM y te damos los buenos días. También a quienes nos siguen por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Gracias, muchas gracias. Y bueno, saludamos a quien en este momento está alimentando nuestra página, nuestra Community Manager es Rocío González Araoz. Hoy saludamos por la mañana a Cristina Arana, quien está a cargo del Canal Continental de Noticias. Omar Machain, en los controles técnicos, Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Mi nombre es Laura Mora, nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Y bueno, ya sé que todos estamos anhelando, ansiando, deseando que empiecen las lluvias, pero ya estamos preparados para tal suceso. Bueno, en un momento platicamos. Cara a cara, la entrevista. El Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara presentó una actualización del mapa único de inundaciones 2023 y mencionó que son 360 sitios recurrentes de inundación en la metrópoli, los cuales 73 se encuentran en Guadalajara. Para platicar sobre este tema, tenemos aquí ya en cabina a Boris Vladimir Comi González, segundo oficial titular del Área de Inteligencia de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. ¿Cómo estás, Boris Vladimir? Hola, Laura. Muy buenos días. Saludos a tu mavole auditorio. Un gusto estar aquí charlando sobre estos temas. Muchísimas gracias, que es muy importante. Yo ya sé que estamos todos sintiendo el tremendo calor que se está viviendo y deseando ya que lleguen las lluvias, pero luego resulta que llegan las lluvias y encontramos muchos lugares que se inundan. Platícanos al respecto, por favor. Vamos, ¿qué te parece si iniciamos platicando un poco de lo que estamos viviendo ahorita con estas famosas olas de calor que se están presentando a nivel nacional y obviamente aquí en el Área Metropolitana de Guadalajara? Comentarles que estas altas temperaturas que hemos percibido se vienen registrando desde el primero de junio. Desde la Oficialía de Inteligencia de la Coordinación de Protección Civil y Guadalajara, venimos monitoreando estas altas temperaturas que se han estado registrando. Comentarte que tenemos dos picos, o sea, han presentado dos picos en lo que van de estos días. El 2 de junio teníamos hasta ese entonces una temperatura máxima de 37 grados registradas en el Área Metropolitana de Guadalajara. Y el día 13, hace dos días precisamente, superamos ya el registro histórico que se tenía de 38.5 grados. En tres estaciones del Área Metropolitana tuvimos un registro de 39 grados centígrados. Aunado a las altas temperaturas que se han venido presentando, no hay que descuidar y hay que tener en cuenta los altos índices de radiación que están incidiendo en Guadalajara. Al no haber nubes o formación de nubes, la radiación incide directamente, obviamente, en el suelo, en las superficies y directamente en la piel o en las personas si no traemos la ropa o la protección adecuada. Entonces, esto lo que hace es favorecer todavía una sensación térmica más alta, ¿no? Porque, por un lado, tenemos las temperaturas altas y, por otro lado, tenemos el calentamiento excesivo que se da a lo largo del día o a las horas pico, entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Entonces, eso todavía favorece esa sensación muy calurosa que estamos sintiendo. Además, la atmósfera está completamente seca, no tenemos casi humedad. Los registros nos indican que estamos con una humedad en el ambiente de cerca del 10% o menos. Entonces, todo eso viene a complicar o viene a favorecer o a intensificar estas olas de calor que se han venido presentando en los últimos días. Y, de acuerdo a los pronósticos, parece que van a continuar, al menos en los próximos 7 días, estas altas temperaturas continuarán. Si bien ya no se espera el pico máximo que tuvimos hace dos días de 39 grados centígrados, pues sí vamos a andar entre los 36, 37 en los próximos 7 días. No se ve pronóstico de lluvia. Ahora, me gustaría aquí comentarlo, los modelos en este momento no están viendo el pronóstico de lluvias. Muy posiblemente hacia la semana siguiente, por ahí del 23 o 24, la probabilidad es muy baja. Entonces, esperemos que en los próximos días cambie el pronóstico, que aumente la probabilidad y que pudiéramos tener ya las primeras lluvias. Sin embargo, no es alentador el panorama para esos días. Las altas temperaturas van a continuar en el país y principalmente lo vamos a sentir o resentir aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son las zonas más calientes de la zona metropolitana de Guadalajara? Fíjate, en el análisis que hicimos, encontramos la zona del IAM, en el núcleo urbano justamente de Guadalajara y también hacia la zona central de Zapopas. O sea, coinciden, las altas temperaturas coinciden principalmente en donde la zona está más urbanizada, en donde tenemos mayor edificaciones, donde hay mayor tráfico. Es que todo eso contribuye. Temperatura, alta radiación, las casas, los automóviles. Entonces, tanta concentración de estas características aumenta todavía más la sensación de calor. Pero, ¿cómo la podemos reconocer nosotros sin el tecnicismo? Es decir, la zona de Minerva, la zona de Plaza Patria y más al norte, en Zapopan, hacia la zona de base aérea. Si bien allá no está muy urbanizado el asunto, lo que pasa es que allá tenemos varios cerros que favorecen el arrastre, por decirlo así, de aire caliente que viene de más al norte o que desciende de las laderas de esos cerros. Entonces, eso también contribuye a que se eleven las temperaturas en zonas donde no están tan urbanizadas. Es un comportamiento de las temperaturas un poco interesante, pero los registros indican que tenemos altas temperaturas prácticamente en toda el área metropolitana. Bueno, yo creo que si a esto le sumamos que no estábamos acostumbrados a este tipo de temperaturas, para nosotros los que habitamos en la zona metropolitana, eso nos hace sentir que el calor es más excesivo, que sí lo es, pero no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Es correcto, nomás para que tengas el dato, en promedio las temperaturas en Guadalajara, en junio andan rondando los 33 o 34 cuando mucho. Así te hablo de un periodo de 20 o 30 años. Y ahorita andamos en los 37 y hasta los 39 grados, o sea, estamos 5 grados arriba. Es muchísima la diferencia de grados y obviamente eso lo resiente la población de aquí de Guadalajara que no está acostumbrada o que no estamos acostumbrados a ese tipo de temperaturas. Esos regularmente se presentan en la parte norte, hacia la zona, los estados de Nuevo León, en Coahuila, que tienen muy pegado la zona desértica ahí y entonces contribuye a que esas temperaturas se registren en esa zona. Sin embargo, aquí las estamos sintiendo y también es producto de las variaciones en el clima, el cambio climático, por ejemplo. Ahorita regresamos para seguir platicando de este tema porque tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, esto es cara a cara. Estamos de regreso a cara a cara y estamos platicando esta mañana con Boris Vladimir Comi González, segundo oficial titular del área de inteligencia, de protección civil y bomberos de Guadalajara. Antes quiero compartir un reporte que nos hicieron llegar. Hay tres vehículos, se impactaron, esto es en la avenida Chapultepec, antes de la clorieta Niños Héroes y están dejando solamente el carril de la derecha libre para transitar. Así que mucho cuidado por esta zona. Gracias a Marco Antonio Montes por pasarnos la información. Y aquí Alejandro Zaguno se está enviando una imagen y dice, esto fue ayer a las 5.30 de la tarde y su termómetro marcaba 42 grados centígrados. Así que es lo que nos comentabas, la sensación de calor que se vive y dice entre Plaza del Sol y la calma. Así que hay que seguirnos preparando para este calor y como se ha venido diciendo, mantenernos hidratados durante todo el día para evitar sufrir un golpe de calor o una deshidratación. Es muy importante, hay acciones que nosotros los ciudadanos podamos hacer Vladimir, una para evitar que el calor siga aumentando y otra para disminuir, para provocar las lluvias. Y creo que es una acción muy, muy simple que podríamos hacer los seres humanos, que es, aunque suene comercial, pero es plantar árboles, ¿no? Eso es algo muy importante, lo que comentas. Son acciones muy simples, pero qué importante son los árboles, ¿no? O sea, el arbolado en el área metropolitana de Guadalajara. Y yo creo que si desde casa plantamos un árbol, incluso enfrente, en los patios, atrás o en los camellones, podemos regular las temperaturas. No tengo el dato, pero tengo conocimiento a través de estudios científicos, que mientras más incremente el arbolado, podemos tener temperaturas de cerca de 2 a 3 grados menos de las que tenemos ahora. O sea, podría contrarrestar las altas temperaturas que se vienen presentando. Por otro lado, como medidas preventivas ante estas altas temperaturas, es altamente recomendable que si no hay necesidad de salir entre las 10 y las 4 de la tarde, que es donde se registran las temperaturas más altas y donde tenemos los índices de radiación más fuertes, evitarlo a toda costa. Y si salen, porque es urgente salir, pues hay que irse protegidos, con camisa que proteja las extremidades, que proteja el cuerpo, con gorra, con gafas, hidratarse constantemente, porque un golpe de calor incluso puede llevarnos hasta la muerte. Y la verdad es que últimamente en la calle sí se siente mucho el calor, no solo del ambiente, sino también la radiación que como que sube desde el suelo y todavía calienta más el ambiente. Entonces, juega en nuestra contra para los automovilistas, evitar a toda costa quedarse encerrado por tiempos prolongados dentro del vehículo, porque todavía ahí la temperatura se puede elevar de 2 a 3 grados más de lo que está afuera. Entonces, por ningún motivo dejar a los pequeñines, a los bebés, uno mismo, a las mascotas, porque pueden sufrir un golpe de calor que los puede llevar incluso a un desvanecimiento o la muerte. Entonces, también genera mucho estrés en los conductores e indirectamente puede generar incidentes viales o accidentes. Entonces, muy recomendable evitar salir a esas horas, no hacer ejercicio, actividades físicas en ese periodo, no pasear a las mascotas también, porque pueden sufrir daños en las mascotas si los paseamos o los salimos a caminar con estas condiciones tan calientes que se están presentando. Así es. Y bueno, ahora vámonos a la parte que estamos esperando todos, que llueva. Pero también para ubicar cuáles son los lugares que se han identificado como los sitios más recurrentes de inundaciones. Por favor, Vladimir. Bueno, me gustaría comentar que el pronóstico indica que no vamos a tener lluvia al menos en los próximos siete días. La probabilidad de lluvia es muy baja, entonces eso quiere decir que este temporal de lluvia viene retrasado. Muy posiblemente las primeras lluvias las tengamos a inicios de julio, si es que se cumplen los pronósticos. Estamos a tiempo de hacer acciones de prevención desde casa, limpiando las azoteas, limpiando el frente de las casas para evitar que se acumule basura o asolve en las alcantarillas o en las calles, porque eso favorece que se produzcan las inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos identificados sitios recurrentes de inundación. Voy a contrastar un poquito los números que dijo Imeplan. En un reciente análisis que hicimos de los registros que atienden los compañeros de Protección Civil, el área operativa, tenemos cerca de 3,600 puntos de inundación en todo Guadalajara. De esos 3,600, hay 43 puntos críticos. Es decir, identificamos zonas que principalmente están en la zona sur, del centro al sur de Guadalajara, donde los niveles del tirante de agua que alcanza cuando llueve rebasa el metro de altura, de profundidad. Y pudiéramos llegar incluso hasta los 2 metros. Hay zonas donde se pueden alcanzar los 2 metros principalmente en los pasos a desnivel. Todos los pasos a desnivel son un riesgo para los automovilistas, para las personas que a veces pernoctan ahí cuando llueve. Toda la zona sur, la zona acá de Legaspi, el paso a desnivel de Avenida Washington y Herbes Ferrocarrileros, que incluso ahí ya hace unos años tuvimos un percance de una persona que falleció, quedó atrapada en su vehículo, precisamente porque la altura del tirante de agua tapó completamente el vehículo. Entonces, pedirles a los ciudadanos, a los conductores, evitar a toda costa cruzar un paso a desnivel durante una tormenta o durante un evento de lluvia. No sabemos realmente la profundidad que pueda alcanzar. Es muy engañoso a veces. Pensamos que está bajito y nos metemos, pero recuerden que los pasos a desnivel tienen profundidad y no se alcanza a ver cuando tú estás entrando. Entonces, es muy peligroso. Por eso, ampliamente recomendamos a los conductores no cruzar o no entrar a los pasos a desnivel durante una tormenta, refugiarse en una zona segura, estacionarse. Más vale esperar un par de horas. Regularmente, después de que llueve, el agua se va en un lapso de una a dos horas y todo vuelve a la normalidad. Pero a veces por las prisas y por querer llegar temprano a casa o al trabajo o algún sitio, cometemos ese tipo de imprudencias. ¿Tienes el número de cuántas incidencias hubo el año pasado por el temporal de lluvias? Entonces, 163 inundaciones tuvimos en el temporal de lluvia pasado y cerca de 750 servicios atendidos entre vehículos varados, casas inundadas, árboles caídos tanto en casa habitación como en vehículos. Entonces, rescates, también lamentablemente tuvimos dos decesos en el temporal del año pasado. Fueron alrededor de 750 servicios que se atendieron en el temporal de lluvias. Entonces, para que se den cuenta más o menos la cantidad de servicios que se atienden durante un temporal de lluvias. Con relación al año pasado, ¿este año se incrementaron los lugares de riesgo, las zonas de riesgo de inundación? De acuerdo a nuestro análisis y a las bases de datos que tenemos, los registros, fíjate que aparecieron 10, si no me equivoco, 10 zonas donde antes no se inundaba y tenemos en otras 15 zonas donde se mantienen estos puntos críticos que te comento que rebasan cerca del metro del tirante de agua. Pero también encontramos algo interesante que antes, donde había zonas donde se inundaba, se dejaron de inundar. Por alguna razón, no sabemos si la cantidad de lluvia que cayó en ese sitio fue poca o las obras de infraestructura que se han venido realizando o incluso las obras de prevención que se realizan antes de que inicie el temporal de lluvia, como es el desasolve de canales, de pasos a desnivel, de reparación de mallas en los canales, en los arroyos, funciona. Debo decirte que si comparamos el año pasado que tuvimos 163 puntos de inundación con el 2015, que tuvimos cerca de 550, la verdad es que de esa fecha ahora han disminuido considerablemente los puntos de inundación. Eso no significa que vayan a seguir habiendo zonas donde nos inunden. La verdad es que en Guadalajara vamos a encontrar puntos de inundación en todo el municipio. Bueno, Vladimir, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por toda esta explicación. Y bueno, hay que tomar acciones para las dos situaciones, ¿no? Por el calor y por el próximo temporal de lluvias, que ojalá y sí llevo un poquito más de lo que esperamos. Pero vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Boris Vladimir Comi González II, oficial titular del Área de Inteligencia de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Hacemos la pausa. Regresamos.